Las petunias son unas plantas de una floración muy hermosa, pero si no le damos el cuidado adecuado, se nos pueden morir en muy poco tiempo. Hoy te voy a compartir algo que siempre hago con ellas para mantenerlas así de florecidas y también te voy a contar con que las cuidamos. Al ser unas plantas de floración permanente, nosotros debemos tenerles algunos cuidados para que estas no se empiecen a secar por partes y tampoco les empiecen a aparecer las cochinillas debido a la humedad. Estas plantas las debemos regar de dos a cada tres días, ¿por qué? Porque son unas plantas de porte rastrero que debemos mantener siempre con riego y en lo que más fallamos es acá, porque cuando las tenemos en lugares donde no tienen ventilación, nosotros empezamos a regar su sustrato. ¿Y esto en qué va a resultar? En hongos. Entonces hoy te traigo un truco que debemos usar para empezar a cuidarle las hojas y también su sustrato. Uno de los problemas que nosotros a veces cometemos es la nutrición de estas plantas. Hoy voy a mezclar, o he estado mezclando con todas estas plantas que tengo aquí florecidas, la ceniza y la cáscara de huevo. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera para que tú lo alcances a ver, tal como lo voy a poner en este. Lo primero que yo hago es en un recipiente, coloco una cucharada de ceniza, de esta manera, por litro, ya que lo tenemos que utilizar muy seguido para empezar a controlar las plagas, también nos ayuda muchísimo con las hojitas y nos ayuda también con el sistema radicular. Acá también cojo un montón de cáscaras de huevo, las voy colocando aquí, más o menos coloco 10 cáscaras por litro y aquí el secreto está en dejarlo actuar de un día para otro, lo vamos dejando 24 horas o si tú quieres lo puedes dejar un poquito más de tiempo. Yo a veces lo preparo para la semana y acá vas a colocarle suficiente cáscaras de huevo para que este abono orgánico nos quede bien nutrido. Cuando ya lo tengo acá, le agrego un litro de agua, colocamos agua de lluvia o si tienes agua reposada o simplemente le colocas agua del gris. Lo aconsejable es colocarle agua de lluvia o agua reposada o también aquí como lo dejas dos o un día, entonces acá ya se va reposando y aquí lo que yo hago es menearlo de un día para otro, un día antes y lo voy dejando allí y acá lo tapo, de esta manera le coloco una tapita, lo llevo a un lugar donde está el jardín y al otro día lo empiezo a usar como riego. Cuando ya han pasado 24 horas, entonces lo único que hago es colocarlo aquí a mi recipiente, a mi regadera, lo voy a colocar de esta manera y acá ya lo tengo listo y vamos a tener en cuenta. Si tú las tienes al aire libre, puedes mojar tus hojas y si no, entonces simplemente vas a mojar el sustrato, solamente el sustrato, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a regar de esta manera, empezamos a llenarlo de plagas y hay una plaga que lo empieza a atacar, que es un piojito como negrito y a veces tú no lo notas, entonces aquí vas a empezar a regar de esta manera, le vas a dar alimento, pero tú te preguntarás, ¿cada cuánto lo tengo que usar? Bueno, yo lo utilizo cada 15 días, cada 20 días hasta que la planta va mejorando, cuando ya está la floración, entonces lo pienso utilizar cada dos meses, cada tres meses para que éste empiece a hacer su efecto y aquí vamos a empezar a regar de manera normal. En un recipiente aparte, en la misma noche anterior, porque aquí vamos a preparar un fungicida que nos ayuda muchísimo con los hongos y a repeler muchos insectos o muchas plagas que a veces llegan a poner sus huevitos allí, entonces vamos a colocar más o menos una media cabeza por cada litro de agua y acá lo vamos a colocar en esta tetera, lo puedes colocar con agua caliente o agua fría, lo importante es que lo dejes desde la noche anterior para que éste empiece a hacer su trabajo. Cuando ya lo vas a sacar al otro día, entonces simplemente vas a revolver muy bien, si los puedes machacar o licuar también funciona, yo normalmente los pongo picados y de esta manera me funciona para no hacer el trabajo tan engorroso, sino simplemente lo vamos haciendo de esta manera. Ya lo tengo listo, lo paso a mi atomizador, de este modo vamos a empezar a proteger nuestras petunias, nuestras plantas con flores, ya que el ajo nos ayuda muchísimo con los hongos y también a repelir. Bueno, aquí empezamos a colocarle nuestro fungicida con materiales orgánicos que tenemos en casa, vamos a empezar a proteger sus hojas, sus flores y de este modo vamos a empezar a colocarle a nuestra petunia o a una planta con floración que tú tengas de esta manera. Estas son flores que tenemos a veces en países donde tienen estaciones, que son unas flores que son de temporada, pero resulta que en algunas ocasiones estas siempre vuelven, simplemente queda el sistema radicular o también le podemos dar una buena poda y siempre vamos a tener un jardín florecido. Otra cosa muy importante para utilizar este orgánico es que lo debes utilizar cada tercer día cuando están demasiado emplagadas, como les digo yo, sino simplemente vas a empezar cada semana, cada tercer día hasta que la plaga desaparezca. Cuando ya desaparezca lo vas a utilizar de manera preventiva en lugares ventilados y así vas a empezar a disfrutar de una floración continua, ya que estas plantas son unas plantas que les gusta mucho la humedad pero no estar encharcadas. También utilizando estos fungicidas de manera preventiva, esto funciona y nos ayuda muchísimo a mantener la floración prolongada por muchos meses y en países tropicales por todo el año.